¿Cómo bailamos con ellos? Vénganse para el centro de la pista, señores, a bailar. ¡Eh! 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 Vamos a acompañar a los novios de esta noche. Vénganse, señoras, señoras. Vamos a zapatiar un rato con los novios, mamá. Échale, compadre. Hacia el palo, marriendo. Vénganse todos, señora. Vénganse todos, que se van a avanzar. ¡Eh! ¡Chúpele, chúpele, compadre! ¡Tómele, compadre! ¡Ábrele la botella, pues! ¡Ábrelela! ¡Toda, toda! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sanco, melote! ¡Melo, compadre! ¡Sanco, melote! ¡Lo eché de su pierdo! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 Pásele, señora, pásele, 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 pásele a bailar esta noche con nosotros, que nos enamoramos de este marido por ti, ¡eh, eh! ¡Pásele, chamaco, señora, pásele, 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 pásele a bailar esta noche con nosotros, y ¿dónde están las mujeres con las manos arriba? Y ahora las manos arriba de los batilones de esta noche, que todos los hombres dicen, ¡eh, eh! ¡Pásele, chupada! ¡Haz, chupada, chupada! ¡Y las palmas, las palmas, todo el mundo con las palmas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ahora sí, señores, vamos a tapatir, vamos a bailar estos paluceres, a todas las mujeres del año. Y déjame que se saca dejas de esta noche con ustedes. Y queremos ver que de nuevo en el monte, de nuevo en el señor, a tapatear la divina. Vamos a seguir la divina musical, ¡eh! ¡Eh, eh, eh, ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, venga, sigue adelante! Todo el mundo bailando, trajo de vuelta en la rara a la derecha y todo. ¡Eh, eh, eh, eh! Venga con las manos arriba, todo el mundo, con las manos arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ahora de reversa, para atrás, así como vamos, para atrás, en reversa, venga, en reversa, para atrás Y toda la gente que se ha dicho acá, con las manos arriba, 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 acá de secristo Para atrás, para atrás, para atrás, en todos modos, acá Aquí me lo doy en el evento, la doble C, señores, grabando en vivo desde Aurora Y con DJ Joel, maestro y amigo, la doble C, señores, grabando en vivo desde Aurora Una vez más, acompañando al Cucke Mix, en otro de sus cojines, todo un éxito una vez más Cucke Mix, hasta para ganar Cucke Mix, ché, que es el mejor este evento Cucke Mix Vamos a ver que en otro aquí que baila mejor, que lo compren a las mujeres, que esta noche, amén Vamos a dar la paciencia, que esto está por los dos de mayo para ti Y listo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Otra, otra, una, dos, tres Hasta ahí Las manos para arriba todo el mundo con las manos para arriba Las manos para arriba todo el mundo con las manos para arriba todo el planeta Por allá, los zapatos Síganos, síganos, un año bien que es el mejor juicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!